Seguro te voy a dejar los enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Pues chécale porque aquí está, va a estar todo lo relacionado a este super encuentro del Barcelona contra el Real Sociedad Así es que esperemos el partido se desarrolle sin ninguna clase de problemas Vamos a reencarnar el día de hoy al poderosísimo Barcelona Y esperemos el partido pues fluya de la mejor manera posible Si a ustedes les gusta esta clase de la liga, si les gusta la que hagamos la simulación de esta liga Pues dejen aquí abajo en los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos Positivos y negativos, de los negativos tratamos de sacar el positivo Y bueno todo esto para tratar de mejorar en el canal Así es que nos vamos a encontrar, vamos a sacar un partido agradable Y bueno señores no olviden dejar sus comentarios Y bueno puedan ponerle pausa y dejar un pronóstico A ver quien es el que la tiene, el que la tiene pues ya veremos si hay algún premio por ahí Anteriormente en el canal damos claves de Steam No se si vamos a recomendar esa serie, esa dinámica Vamos a ver como le vamos a tratar de dar un poco de dinamismo al canal Así es que esperen cosas buenas porque vamos a darle un tiempesillo al canal Vamos a centrar con todo Así es que bueno no olviden apoyarnos, nos vamos a concentrar porque sinceramente En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo del fútbol español Y creo que tengo todas las ganas de ganar Ganas de ganar, valga la redundancia Concentración Y vamos a tratar de que Lionel Messi pues pueda Voy a dar señales de presencia Hay que concentrarnos un poquito más porque esto nos va a costar demasiado acercarnos Demasiado Y ahora que nos marcaron señores Bien, todo tranquilo Todo tranquilo y bueno señores pues no olviden Pues dejarme aquí abajo en los comentarios Híjole Tremendo golazo, no tengo nada que decir Muy angular Tremendo golazo Han logrado construir una gran jugada que la culmine con el techo de este gol Que lástima el arquero Se podía haber estirado un poco más ¿no? Se ha puesto cuante para pegarle esa pilota Nada que decir el tremendo, tremendo golazo señores Les comentaba que bueno pues aquí en el canal traemos ganas de subir una serie Afortunadamente ya contamos con lo que es el Nintendo Switch Ahí tenemos disponible el Zelda de Breath of the Wild No se si les gustaría ver Aunque acordemos que es del año pasado Pero bueno no hemos subido nada de Nintendo en el canal Y bueno al tener una consola más en el canal Podemos pues traer más variedad ¿no? Inclusive yo les comentaba que bueno Se escuchan algunas consolas retro La cual es Tienen muchos juegos Y bueno por qué no jugarlos en Pues en la consola nativa ¿no? Para tener una experiencia pues chingona Así que bueno vamos a tratar de traer todo eso al canal Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se podrá, si se puede señores, claro que sí Coutinho, Coutinho La que se acaba de salvar Chéquenme Yo sinceramente pensé que era gol Sinceramente pensé que esto iba a terminar en gol Intensión de peligro Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Se están adueñando de la redonda Pase el recuperación del balón Muy buen balón al espalda de la defensa Otro no No, no, luego se nota que Pues los equipos aquí En lo que es el FIFA En lo que es la liga Pues sí se están más fuertes Luego luego se siente, hay que decir No, 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 esto no puede terminar así Pero bueno, como les digo Siempre me gusta subir los partidos tal cual Y nos vaya Porque como es una simulación Como que no estaría chido Que no me vas a estar subiendo el pulso Donde yo esté ganando Y luego me dirían Ah, que le pones a lo fácil Y bueno, pues sonos de ese tipo Así es que ya están viendo Que siempre juegan los mismos niveles A veces me da golear A veces me da que me golear Esto así es, señores Colorín colorado El ataque se ha acabado Atento con el pase bueno Esa pelota lleva mucho más peligro Y sin embargo le quedó En una muy buena posición Y bueno, ya saben Que se aproxima al clásico Así es que nos estamos subiendo Pues esta semana Estos partidos Porque Vamos a subir un partido del Barcelona Un partido del Real Madrid Porque se aproxima al clásico Por supuesto Por supuesto Por supuesto Los tres mil canales Así es que Pero no me han estado pendiente Filipe Coutinho Ahí está todo Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Lionel Messi Vamos Messi Yo sé que tú puedes Carajo Se acerca zona de ataque Le quiere pegar Uff Lo han intentado Aunque bueno Por ser Lionel Messi Pues Era intentarla Pero bueno Ajá Puede ser Atento a que lo están ahogando Con la presión Transporta la pelota A zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pega el balón En el camisario No, estamos saladísimos Estamos saladísimos Este es Sergio Canales Lleva la pelota A zona de peligro Esta pelota llevaba peligro Muy buen corte de juego Ousmane Dembélé Sigue ganando este reino Con la pelota Ajá Ahora Jordi Alba Me quiero ir Con un golecido A favor Entra el jugador Y quizás tenga una Dembélé A ver si logra Aprovechar El tídeo Y esta jugada No llega a nada Habrá tres minutos De tiempo agregado Ok, mientras no sea En contra Se saca la pelota de encima Suárez Y bueno señores Nos vamos a ir rápidamente A lo que es el segundo tiempo Estamos saladísimos El día de hoy No vieron las jugadas esas Vamos a tratar De emparejar la jugada Creo que vamos empezando Con un buen tiempo No hay que dejar Que nos metan un gol más Y bueno, pues vamos Vamos Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Bien Luis Suárez Pase El recuperación del balón Ah, por poquito Y fulplicado Esa pelota Este es Sergio Canales Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Suárez Luis Suárez Suárez Ahora Rakiti Controlando el pase Este a Coutinho A volar Ah, miren como me tapan La última jugada Y se tira de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Tsunami de oportunidades En el área Pierde el control del balón Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión De nuevo Se apoya en su compañero Vamos Balón interceptado Han completado la jugada Va la pelota larga Y parece que va a llegar Ahí llegó a la pelota Y va directo al arco Este es Sergio Canales Y la remete No me dejan dar ese último pase Este es Sergio Canales Ley de la ventaja El árbitro dice El árbitro dice Luisito Suárez Ese es Leo Messi Esto muchachos Andan regalones hoy Podemos Otra buena pelota Un compañero Hoy está iluminado Transporta la pelota Zona de ataque Muy buena Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Horrible el pase Bien Se acerca zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Bien Bien Todo controlado Sobre todo la presión Porque la verdad es que Se ven rebasado Sin problemas El técnico que quiere Modificar el trámite De este partido También el marcador Por eso se viene Un hombre de refresco A la cancha Le faltó muchísimo Para hacer daño Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Entra el jugador Y quizás tenga una ¡Epa! Pase adelante Está para pegarle ¡Wiland Jose! Se va a quedar Mamá que en buenas Intenciones Este chico Yo no sé Si el arco Tiene rodita Porque cada vez Que le pegue A este jugador Se abre Puede ser una oportunidad ¡Vaya chomple Que le metió la pelota! ¡Qué bien! Señores Nos están poniendo Una tremenda bombiza Ojalá no pase En la vida real Porque de verdad Yo creo que gana El Barcelona Pero en fin Jordi Alba Se acerca Y crea peligro Bueno, sí Pero soy re malo Para tirar penales Eso es la verdad Saca la pierna Y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda De la falta El aeropuerto Estuvo bien No se equivocó Para nada ¿Qué les dije? Espectacular Vaya pedazo Que estamos viendo hoy Ha llegado a caer En el primero Que se cruza Con el cintro Ahí está la pelota ¿Qué les dije? Señores No William William Definitivamente Lo felicito Se van acercando Viene una oportunidad Clara Uy Tiro de esquina Quedando sin recurso Lo están apurando Luisito Suárez Está echado Atrás Busquets Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Poco los hinchas visitantes Que llegaron al estadio Pero suficiente Como para que se escuche Ahí en el fondo El abran en las puertas Y déjelo salir Los hinchas Locales En silencio Y me parece Con ganas de volver a casa Y muy asustado Muy asustado Porque realmente No se esperaban Ver un partido así Un equipo tan dominante Como es el visitante Y un local Que prácticamente No existió Malos pases Este tiro libre Llega Y quizás es demasiado tarde Y bueno Creo que en tres minutos La verdad No podemos hacer goles Sería muy imposible hacer Gol por minuto No creo que el tiempo No lo diera Pero Empiecen a cerrar Las crónicas Compañeros Porque el partido Está definido Hace bien Para despejar el peligro Lionel Messi ¡Epa! Este es buena Ha perdido la pelota ¡Aplausos señores! Brillante asistencia Lo dejan solo Lionel Messi Le funcionó A la Real Sociedad El parado De su jugador Definitivamente Y señores Esto se acaba de terminar Con una goliza De 3 al 0 El Barcelona Sinceramente Espero Que no pase esto En la vida real Miren Ahí está Tremenda goliza Señor Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Madro Madro Madro